¿Qué son estos? ¿Querías robar mi colectivo? Padrón de cuarta. Buen día, Dieguito. Chupetines, aprovechen los ricos chupetines. Sabrosos y deliciosos. Gracias a tu colectivo las ventas aumentaron un 75%. Tomá, te regalo uno. ¿Seguro? Sí, mirá, no me queda casi nada. Sigo. Ay, no me siento bien. No. ¡Dale, Deni! ¡Sacaré la llave! ¿Querías robar mi colectivo, ladrón de cuarta? Pensé que estaba desmayado. Desde el principio, desconfía. La caja de golosina la tenías vacía. No era ningún vendedor ambulante. Y también descubrí a tu compañera pasando por atrás. Me di cuenta que era todo un plan para robar mi colectivo. Nunca me comí el chupetín. Próxima parada a la comisaría. ¡Por favor, las puertas no las trabes! ¿No vas a subir, pibe? Uno, dos... Dale un segundo, ahora sube. Dame la mano. Buen día. Buen día. ¿Pasa algo? Sí. Sí. Sí, todo bien. ¡Vas a chocar! Flaco, si todavía no arranqué. Diego, lo que pasa es que él hace unos meses tuvo un accidente de tránsito en un colectivo. Y esta es la primera vez que se subió a uno después de eso. Ah, entiendo, entiendo. ¿Estás bien? No. Digo, bueno, no sé. Algo nervioso, ansioso, un poco de miedo. Entiendo. Dale, tranquilo, flaco. No vamos a chocar. Hace más de 20 años soy colectivo. ¿Sabes cuántas veces choqué? Cero. Sí, pero los accidentes pasan todo el tiempo. En este momento podrías chocar, por ejemplo. Sí, pero no en mi colectivo. Si yo estoy detrás del volante este, nada va a pasar. Está bien. Espero que me lleves a salvo mi destino. Dejate. Vamos. Vamos a seguir. Ay, no te la puedo creer. ¿Quién fue el...? Vos, vení, vení. ¿Qué te pasa? ¿Eso te pasa por robarme a mi novia? Por fin le voy a poder regalar los antecos que ella quería. No, no, no. Esta no te la puedo creer esta. ¿Qué pasa? ¿Ahora me lo vas a negar? Tío, ¿qué está pasando acá? Tío. Mi amor, ¿qué haces acá? El loco de tu novio pensó que vos era mi pareja. ¿Qué? Ah, no, vos te volviste completamente loco. Y me vas a tener que pagar el rayón que le hiciste al colectivo ahora. Ah, ¿rayaste el colectivo de mi tío? Estás loco. Amor, por favor, perdóname. Te juro que no quería hacerlo. No, no, ¿sabes qué? Me quiero separar. Nadie se mete con mi familia. ¿Sabes qué? Tomatela. Gracias, tío. La verdad es que no lo soportaba más. No, hiciste lo correcto. Está absolutamente chapita el chavo. ¿Sí? Diego, ¿le podés decir, por favor, de que baje esa música en jornal? ¡Cala! ¡Cala que sea feliz! A mí me hace feliz todo el día. Acá va a ver qué suena. Sí, ¿qué? ¿Qué hago? ¡Fiesta! ¡Sombre ahí un poquito! No, olvidate. Desde que se divorció, es triste, aburrido, gris. Eh, ¿qué pasó? Me acaba de dejar mi mujer y lo peor de todo esto es que me engañó con mi mejor amigo. Bueno. Seguro que vas a conseguir algo mejor. No, no voy a encontrar nada mejor. Mirame, mirame cómo soy. No me enamoro ni a un sapo. No, no. Sos rifachero. Sos buen tipo. Sabés pescar. Sapo vas a agarrar seguro. Bueno, basta. Dejen de darme con un palo. Está bien. Te voy a demostrar que puedo ser una persona divertida. Bueno, ¿ves? ¿Crees que siga volviendo en casa? Sí, por supuesto. Me encantaría. Tío. Gracias por hacerme hablar de que estabas siendo tan mala onda. Ya, 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 ya. Vale. ¡Sí, vos! Uy, chabón está escondiendo guita en los asientos. Flaco, ¿está todo bien? Sí, 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 todo, todo bien. Eh, me bajo acá en la próxima. Dale. ¿De casualidad no vio a un hombre alto, eh, con rulos, pelo morocho? No, no lo vi. ¿Seguro? Mira que me doy cuenta si me mienten, eh. ¿Me estás llamando mentiroso? Sí, ve algo, me avisa. Es muy raro esto. Acá hay algo que no cierra. Buen día, Diego. Voy hasta el centro. ¿Qué está pasando acá? Tío, yo te puedo explicar. Todo lo que recado trabajando día tras día en la calle siempre se lo queda a mi hermana. ¿Eh? ¿Te volvió mi plata? ¿Tu plata? Es mi plata. Entonces, decidí esconder lo que gano en los asientos de tu colectivo. Está bien, me agarré la guita acá. ¿Dónde estabas? Vení para acá. Ahora es mejor que te vaya con tu hermana. ¿Dónde está lo que juntaste? No junté nada, te lo juro. ¡No me mientas! ¿En serio? ¿Créeme? Pues te vale. Te miras. ¡Ay! Disculpame. ¿Estás bien? ¡Rompí bolsa! No. Ay, no. No sé qué serán estos casos. ¡Para! ¡Chófer! ¡Chófer! ¡Le estoy hablando! Ahora vengo. ¡Hey! ¿Qué pasa? Hola, Diego. Hola, Marina. ¡Guau! Creo que vas a tener un pibe. Sí. Estoy muy contenta. ¡Qué bueno! Dale, pasé gratis. Dina. Calmate. Vamos al hospital. Dale. Dale, que ya llegamos. Dale. Gracias, Diego. No hay nada que agradecer. ¡Hola, Diego! ¡Hasta el centro! ¡Hey, Marina! ¡Mirá! Quería venir a presentártelo. ¿Y cómo se llama? ¡Dieguito! ¡Estás logrado! Dale, pasé gratis. ¿No vas a subir, pibe? Uno. Dos. Dale un segundo. Ahora sube. Dame la mano. Buen día. Buen día. ¿Pasa algo? Sí. Sí, todo bien. ¡Vas a chocar! Flaco, si todavía no arranqué. Diego, lo que pasa es que él hace unos meses tuvo un accidente de tránsito en un colectivo y esta es la primera vez que se subió a uno después de eso. Ah, entiendo, entiendo. ¿Estás bien? No, Diego. Bueno, no sé. Algo nervioso, ansioso, un poco de miedo. Entiendo. Dale tranquilo, flaco. No, no vamos a chocar. Hace más de 20 años soy colectivo. ¿Sabes cuántas veces choqué? Cero. Sí, pero los accidentes pasan todo el tiempo. En este momento podrías chocar, por ejemplo. Sí, pero no en mi colectivo. Si yo estoy detrás del ambulante este, nada va a pasar. Está bien. Espero que me lleves a salvo a mi destino. Dejate. Vamos. Vamos a seguir. Esta está en el aeropuerto, ¿no? Sí. Ok. Dos en el aeropuerto. ¿Está bien la chica? ¿Tenés una manchita? No. Somos una cervelleta. Soy una persona muy precavida. ¿Estás bien? ¿Te bajó la presión? Eh... Toma algo dulce. Sí, sí, sí. Está bien. Lo que pasa es que está un poco asustada. Le da muchísimo miedo viajar en avión. Pero... Debe faltar muchas horas para el vuelo. No, pero... Igual... Va a estar bien. ¿De dónde la conozco? Te digo, Diego, la calle está peligrosa. No, no es peligrosa. Para nada. ¿Vos por qué no sos una mujer? Ah... ¿Por qué decís eso? A ver, Diego, a nosotras nos viven secuestrando, robando, matando... Mira, si alguna vez me ves a mí o alguna otra mujer medio confundida, perdida, no estamos ahí por decisión propia. Seguramente alguien nos está manipulando. Ok. Toma nota. Es bueno saberlo eso. Tranquila, tranquila. Creo que nos bajamos acá. Chófer, bajamos acá. Pero falta para el aeropuerto todavía. No, no. Sí, sí, sí. Ya sé. Pero nos olvidamos los documentos, así que nos bajamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? En la comisaría. En la comisaría. Ya sé. No, no. Sí, sí. No, no.